Probando, probando, probando. ¿Rolas, me escuchas? ¿Rolas? Ah, sobres. ¿Daniel, me escuchas? ¿Daniel, me escuchas? Vale, entonces. ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Le subí un poco al volumen? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchas? Vale, entonces ya vamos a empezar. Vale, entonces, como les había comentado, es una presentación de criptodivisas. Bueno, entonces empezamos. Antes de empezar en la presentación, aclarar unos puntos, o sea, no les estoy diciendo que inviertan el propósito de la presentación. Es nada más para compartirles lo que yo he aprendido de este business. Este, obviamente no me hago responsable por ganancias o pérdidas de dinero invertido. Este, a mí no me brinda ningún beneficio que ustedes inviertan. No es como un negocio que jálate gente y te dan dinero, así no funciona esto. Este, y doy la presentación, este, porque la verdad yo sí, yo le veo, le veo mucho, este, mucho potencial a este sistema. Vale. Entonces, este, ¿qué es una criptodivisa? Es básicamente un medio digital de intercambio. Bitcoin es la criptodivisa con más capitalización del mercado, con más o menos como 138 billones de dólares, obviamente hay mucha, mucha lana que se mueve ahí. Este, fue creada en el 2009 por un, por un grupo de personas, este, con el seudónimo Satoshi Nakamoto, este, y está basada en el software libre y en la red peer-to-peer. Este, mucha gente cree que nada más, este, o sea, que criptodivisa significa Bitcoin, pero, o sea, no, realmente son, hay demasiadas, demasiadas criptodivisas y también tokens que vamos a ver más adelante. Este, existen aproximadamente 800 criptodivisas y tokens, yo creo que ahorita andan como, que serán como, no sé, 400, 500, son, son bastantes. Bueno, proseguimos. Este, blockchain es este, el principio de blockchain es básicamente la tecnología que está atrás de Bitcoin y de todas las criptodivisas. Es, es básicamente, es básicamente una estructura de datos y en, en, en cada, en cada bloque se guarda información. Por ejemplo, un ejemplo, si tú tienes Bitcoin y quieres dinar, bueno, si yo, si yo te quiero mandar dinero a ti, este, genero la transacción en mi computadora y luego se genera, se genera un bloque que se transmite a toda la red y luego cuando, este, cuando el bloque está listo para añadirse a la cadena, este, bueno, se añade a la cadena y ya que el bloque está en la cadena se mueve, se mueve el dinero de, este, de mi cuenta a tu cuenta. Es, este, esta es la tecnología que básicamente hace, hace, hace esto tan, tan innovador. Este, obviamente aquí se cortan, este, ya no necesitas un, no sé, un banco, no necesitas intermediarios para hacer transacciones, que es este uno de los beneficios más grandes, pero bueno, nos vamos a meter eso más adelante. Ahora, seguramente han escuchado minear, que es, este, este, se minea Bitcoin y otras, otras monedas. Ahorita hay, hay dos sistemas principales por los cuales se puede minear, es, este, mediante prueba de trabajo, que es, este, proof of work. En el sistema prueba de trabajo, este, básicamente los, los mineros utilizan computadoras con, con mucho, este, o sea, con buenos procesadores para resolver, para resolver funciones hatch, que cuando, cuando las, cuando las funciones se resuelven, este, se les permite, se les permite poner, bueno, se les autoriza añadir el bloque, a la cadena de bloques, y al, al hacerlo, ellos cobran una, una fracción de, una fracción de la criptodivisa. Si tú, no sé, resuelves una hash de Bitcoin, te pagan, este, de hecho, que Rolas me había comentado que, que estuvo mineando un rato y le pagaron como punto cero, 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 algo de Bitcoin. Este, dos, dos, tres cosas de, de prueba de trabajo es que consume mucha, mucha energía, este, es, es, es muy, muy caro conforme a energía, este, minear Bitcoin, y de hecho compañías ya están empezando a fabricar este hardware especialmente para minar. Ven que la, la demanda de esto está subiendo y pues ya están empezando a fabricar cosas más especializadas para, para este cotorreo. Este, luego, la otra es prueba de participación. La prueba de participación es un, un algoritmo de conceso alternativo al proof of work, en el que los participantes envía una transacción especial que bloquea sus fondos por un tiempo y les permite entrar en el proceso de creación y validación de bloques. Dependiendo del tipo de algoritmo, la red define el participante. Entonces, no sé, hay otras, este, otras monedas que no son Bitcoin, que tienen prueba de participación y depende, este, depende de su algoritmo, o sea, pueden de, hay diferentes, diferentes maneras por las cuales ellos deciden quién va a dar de alta el siguiente, el siguiente bloque. Esos son los dos, los dos principales. Ahora, ¿qué afecta el precio de Bitcoin? Este, en sí es, este, nada más la, la oferta y la demanda. O sea, obviamente, este, el año pasado se disparó demasiado la demanda, subió mucho el precio. Este, y ese es, en sí es el factor, el factor principal. También influye la cantidad total de Bitcoins y los, este, los titulares de Bitcoin. Hay, hay una cantidad de, este, finita que, que puede, que son el máximo número de Bitcoins que pueden estar en circulación, que más de ella no se pueden fabricar. Entonces, este, bueno, Miniar, y ese también es un, es un factor importante en el precio. Y, bueno, las noticias, obviamente, si, no sé, un, si un gobierno muy, digo, si un país prohíbe el uso de criptomonedas, obviamente, va a bajar mucho el precio. Entonces, son, son tres muy, son tres factores muy importantes que, este, que controlan el precio de las criptodivisas. Un segundo. Sale, perdón, es que creo que alguien no se pudo unir o algo así, pero bueno, seguimos, este. Ahora, unos factores a favor de las criptodivisas. Este, pagos inmediatos. Sin fronteras. O sea, es muy conveniente mandar dinero, no sé, de país a país. Perdón, es, ¿por qué sale esto? No se pude. Gracias. Bueno, factores a favor de las criptodivisas son, bueno, cuancia de pagos inmediatos y cada vez van minimizando más sus costos. Antes de Bitcoin era un factor muy, bueno, algo que como muy negativo de que eran muy caras sus comidas. Pero ya mediante Forks han bajado el porcentaje. Pero bueno, volviendo a esto, no existen intermediarios, bancos, los impuestos por transacción son relativamente bajos, son descentralizadas, ninguna institución puede controlarlas. Entonces no hay ningún poder singular o, no sé, o el gobierno o algún banco que pueda tener, o sea, que pueda mover el sistema, no se puede, así no funciona. Los sistemas criptográficos son relativamente seguros y también, bueno, el hecho de la privacidad. Este, a ver, ya vi una pregunta. Igual si tienen una pregunta, escríbenla o hablen, no hay bronca. Este, ¿a qué te refieres con los sistemas criptográficos? ¿Son relativamente seguros? Digo, digo, relativamente seguros porque, o sea, ya han habido hacks fuertes en varios exchanges que se han robado mucha lana. Este, entonces, o sea, son relativamente seguros porque lo más seguro es que no te va a pasar a ti mientras, mientras, o sea, estés en un exchange, este, mientras, mientras estés en un exchange seguro, o sea, mientras tomes precauciones, no es muy, o sea, es muy, muy baja la probabilidad de que te pase a ti, pero, pero aún así puede pasar. Este, bueno, continuando, factores en contra de criptodivistas. Necesitas internet para, para mandar o recibir. Este, este, es baja liquidez financiera, este, conforme a de que si tienes bitcoin, o sea, realmente, o bueno, alguna criptodivisa, ahorita no es fácil gastarla. Tienes que convertirla a fiat, este, ya sea pesos, dólares, y, y bueno, eso ya lo puedes gastar. Ese yo creo que es su, su factor más, más negativo, este, en mi opinión. Este, otro, computadoras cuánticas para pasar a seguridad criptográfica, este, ahorita, bueno, en los próximos años, este, ya, la verdad no sé cuándo, pero, pero ya nos estaremos moviendo a, este, computación cuántica. De hecho, Google ya tiene, ya tiene una, este, una computadora cuántica. ¿Alguien está hablando? No es. Si quieren, mejor escriban la pregunta porque no, no escucho. Les, les voy a poner mudo a sus micrófonos para que no interfiera con, para que no haya ruido. Pero cualquier pregunta, este, escríbanla en el chat, va. Este, vale. Y, ah, sí, bueno, y por ejemplo, la, la computadora cuántica que tiene Google es cien, cien millones, este, cien millones más rápida que una computadora convencional. Entonces, este, y a esto se refiere de que para quebrar, este, la, la criptografía, o sea, hace cuenta, hagan de cuenta que necesitas, este, Este, es como mediante fuerza bruta probar, probar una y otra y otra y otra y otra clave para, para entrar en alguna cuenta. Entonces, este, 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 con las computadoras de ahorita eso no es muy, no es muy viable que puedas entrar mediante fuerza bruta, pero si ya tienes una, ya si tienes, este, computadoras cuánticas, que son cien millones de veces más rápida que las computadoras de hoy, es, ya es mucho más factible que puedan, puedan quebrar ese nivel de, de criptografía. Pero hay, ahorita ya hay, criptodivisas que ya tienen eso en mente, y están generando, están generando sistemas para, o sea, aún, aún en contra de, de ataques de computación cuántica. Este, también es muy volátil, obviamente, vamos a ver, en Bitcoin estaba casi a, ¿qué estaba? Como 20 mil dólares en diciembre, y bajó como hasta 6 mil hace, perdón, como dos semanas, muy, muy volátil, eso puede ser muy bueno o muy malo, pero, si es muy, si lo hace muy riesgoso, muy, muy riesgoso. Y en caso de robo o pérdida, nadie te puede ayudar, por lo mismo de que es descentralizado, no hay nadie a quien tú puedas llamar, si se te perdió tu cartera, tu, tu llave privada, o te robaron un exchange, no hay, no hay nadie que te pueda ayudar, ese es, ese es, este, otro problema. Este, pero estaba leyendo, este, ayer que hay una, hay una, hay unas, este, unas personas que tienen, tienen, tienen mente, este, diseñar seguros, seguros para criptodivisas, que sería muy, creo que muy buena, este, sí, pues muy buena idea, porque pues ahorita si algo de eso pasa, pues nadie, nadie te puede ayudar. Ok, 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 ahora, ¿cómo comprar criptodivisas? Todas las compras se necesitan por medio de un exchange, exchange para México, les, este, recomiendo Bitso, yo lo uso, es muy bueno y dan muchos precios, digo, dan muy buenos precios. exchange para Estados Unidos, este, este, Coinbase, Coinbase, es, este, muy bueno, muy seguro, los dos, los dos los uso yo, hay varios que uso, pero esos dos son, son muy seguros, este, bueno, y nada más rápido para cómo se dan de alta en Bitso, bueno, van a la página, se dan de alta, y es importante que, que tengan el, el 2FA, este, seguridad de todos factores, déjenme entro a mi página para que vean cómo es esto, un segundo, cuando entran a, esa es la página de Bitso, entonces, este, aquí está el, bueno, te piden el usuario y contraseña, voy a poner mi, mi usuario, mi contraseña, y aquí es, me piden mi código de, este, mi código 2FA, para hacer esto, en, en su celular, van a, van a bajar una aplicación, este, bueno, primero déjenme le, le pongo aquí, un segundo, y aquí pongo mi, ahorita, ahorita les enseño la aplicación, eso también aplica a Coinbase y a cualquier exchange, en cualquier exchange puedes, este, dar de alta esto, este, la aplicación se llama Authy, creo que la vean en, en Google Play, esta es la, esta es la aplicación, entonces, este, lo que haces básicamente, este, la aplicación te guarda, este, no sé, un número de cuentas, si quieras, este, no sé si cobran por muchas cuentas, pero bueno, y ya en cada cuenta, este, tienes, por ejemplo, ahí ven el 638197, es un token dinámico, ese token cada, cambia como cada 15, 20 segundos, entonces, cuando tú entras a algún exchange, pones tu usuario y contraseña, y luego te piden, te van a pedir este token, y ya le, le pones el token, y luego ya entra, ya puedes entrar a tu exchange, a tu exchange, es muy importante que configuren esto, porque incrementa mucho la seguridad de su cuenta, lo úsenlo en cualquier exchange que vayan a usar, se lo recomiendo mucho que lo usen, este, ok, fondear cuenta con pesos, y bueno, por ejemplo, este, entonces aquí ya abro mi, mi cuenta de Bitso, y me voy a, bueno, ahorita yo tengo 8 mil pesos aquí, pero, para agregar dinero, le dan en fondear, y luego, le dan click aquí, en transferencia bancaria, desde cualquier banco en México, y les van a dar un titular, este, una clave y un banco, entonces, este, ya de, y ya pueden realizar transferencias, desde, desde su cuenta de Bancomers Santander, a, a esta cuenta, pero tiene, tiene que ser de una cuenta bajo su nombre, porque si no va a rebotar la transferencia, mi mamá intentó mandar dinero a mi cuenta de Bitso, y, y rebotó la transferencia, tiene que ser el mismo titular, que el titular de la cuenta, y luego ya que hacen la transferencia, se refleja luego, luego, y ya les, este, les aparece en su, ¿cómo se llama? en su, sí, en su cuenta de Bitso, para lo de, autenticación 2FA, ya, se van a su perfil, y, y aquí va, aquí, aquí dice autenticación de dos factores, habilitada, entonces, aquí es donde lo pueden configurar, está fácil, nada más bajan la, la app de Authy, les va a pedir que creen una contraseña, muy importante que guarden la contraseña, este, y luego ya pueden agregar, agregar cuentas, bueno, eso es eso, que importante, nunca, nunca entren a exchanges, mediante anuncios, emails, etcétera, ay no, pero, creo que no, ah bueno, me la regué en la pasada, estoy acá, pero bueno, nunca, nunca entren a exchanges, mediante anuncios, emails, etcétera, nunca, nunca entren a exchanges con dispositivos públicos, siempre que sea, o tu computadora, o tu celular, este, siempre chequen en la computadora, que tenga el candado de seguridad, este, siempre, invierte lo que estés dispuesto a perder, a perder, obviamente es un mercado muy volátil, y, o sea, no, no inviertan dinero que no, este, que no pueden perder, y no hagas inversiones únicamente a base de EFE, o sea, este es, mucha gente, este, y creo que esto fue la razón principal de, de la corrección, ah perdón, había visto, lo de 2F, es lo mismo para Coinbase, sí, sí, sí Roy, ahí en, este, déjame checar bien rápido, dónde, dónde es, pero si bajas la aplicación de, de Authy, y, déjame ver dónde es, cuando entras a Coinbase, cuando entras a Coinbase, este, a ver, lo, lo quito porque sale, lo quité porque hay una información personal ahí, pero, este, sí, te vas a Settings, y ahí, y lo dice, hay varias pestañas, en My Profile, ahí dice, Enable to Factor Authentication, y ahí le, hay igual habilitas lo de, lo de, lo de, lo de 2FA, y cualquier, cualquier exchange, cualquier exchange, te va, te va a dar esa opción, y si no te da esa opción, ni, o sea, no le recomendaría hacer cuenta en un exchange, que no les dé opción de hacer, este, autenticación de dos factores, este, ok, y no hagas inversiones, únicamente a, a base de fe, investiga, hay mucha gente que, hay, como decía, creo que esa es, la razón principal, de, de la corrección tan, tan fuerte de, de Bitcoin, que subió, subió a 20 mil, mucha gente entró, este, sin saber bien, que era, o como era, y, y le metía, y le metía, y le metía, pero pues, o sea, fue como una pequeña burbuja, o sea, realmente, fue, fue una corrección, que, que creo que hasta ahorita, todavía no termina la corrección, eso lo vamos a ver, un poquito más adelante, este, podrías compartir la aplicación, de la, el nombre, sí, el nombre es, Auti, no sé, bueno, en, en, Android, es, A-U-T-H-Y, según yo, es la misma en iPhone, este, porque, ¿quién? Ah, pues, Ari, tú tienes la aplicación para iPhone, ¿no? Sí, sí, ah, sí, 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 es, 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 es igual el nombre, vale, entonces, este, bueno, seguimos, compra, venta y envío, compra y venta, hay dos maneras de comprar, eh, bueno, un segundo, que hay dos maneras de comprar, eh, cuando compras de mercado, que, este, te das la orden, y te dan el mejor precio disponible, o compra y venta de límite, si es límite, tú vas, tú pones un límite máximo para comprar, si Bitcoin está, no sé, a mil dólares, y yo pongo, que bueno, mi límite va a ser 980, eh, la transacción no se va a completar, a menos que se cumpla, que se cumpla el precio que yo, este, que yo dije en un principio, y lo mismo con la venta, es un límite mínimo de, de ventas, y, no sé, si se está vendiendo a mil dólares, y yo, este, y no lo quiero vender, aunque, no sé, como a mil cien, no se va a vender, a menos que, que llegue a esa cantidad, normalmente, la mayoría de la gente lo hace por, por mercado, ya que tengas un poquito más de experiencia, ya puedes empezar con lo de, con lo de límite, porque pues puedes agarrar mejor precio, este, y bueno, nada más para enseñarles, cómo se ve en Bitso, aquí, si te vas a exchange, y a trading, aquí, no sé, Bitcoin, aquí está la limitada, y la de mercado, e incluso aquí ves, este, estas son todas las transacciones, transacciones que están, que están pasando ahorita, entonces, bueno, es dos tipos de transacciones, y, y el envío, cada, cada criptodivisa, en cada exchange, tiene su dirección, entonces, déjenme voy para allá, por ejemplo, si yo quiero, yo quiero fondear, Bitcoin, acuérdense que, o sea, en Bitso, este, puedes fondear pesos, media transferencia, y para fondear Bitcoin, o cualquier otra criptodivisa, en Bitso, tienes que mandar, mandar, este, o sea, tienes que mandar, la criptodivisa, a esta dirección, entonces, este, no sé, lo que yo hago, por ejemplo, de mi, de mi, en mi exchange de Coinbase, este, no sé si quiero mandar para acá, este, de Coinbase a Bitso, entonces, le tengo que, le tengo que poner en Coinbase, ok, quiero mandar Bitcoin, y me va a preguntar a qué dirección, y le tengo que poner esta dirección, y, y bueno, se va a, se va a recibir en este, en este, en este exchange, este, es muy importante que nada más, o sea, en este, aquí como dice importante, manda únicamente Bitcoin, en esta dirección, si mandas otra devisa digital, se perderá, entonces, muy, muy importante, igual cuando, cuando hacen esto por primera vez, le recomiendo que manden lo mínimo, manden 20 pesos, para asegurar que, que está bien, y luego ya mandan una transacción fuerte, si es que van a estar invirtiendo, este, sugerencia, primero, ah, sí, lo que decía, primero hagan transferencias mínimas, de unos 100 pesos, sí, sí, eso es muy, muy, muy bueno, de que primero se aseguren con, con este, este, una cantidad pequeña, para asegurar que está funcionando bien, este, y como les dije, cada, o sea, esa es una dirección, y si yo quiero, fondear este, Litecoin, este, me van a dar otra dirección, y va a ser también lo mismo en Coinbase, oye, dicho, también sirve como wallet, si aquí, aquí puedes, o sea, bueno, o sea, no sé, es que el wallet es un término medio, relativo, pero, pues aquí puedes dejar tu dinero, no, no hay bronca, no hay bronca, hay este, este, sí, o sea, o sea, puedes dejar tu, tu dinero ahí, yo nunca he tenido ningún problema, digo, o sea, Bitso, Bitso es bastante, bastante seguro, entonces, no, no, no hay mucha bronca, y así estás, y así estás, si ya si tienes mucha lana, este, ya es mejor usar, este, este, una, no sé, una offline wallet, o, este, hubo otras más seguras, pero, pero sí, o sea, para empezar está, para empezar está bien, para empezar no, no hay bronca, ok, bueno, eso cubre cómo enviar y recibir, este, criptodivisas, como les dije, cada exchange les va a dar una dirección específica a cada criptodivisa, en la cual pueden, este, recibir dinero, ok, aquí no sé, un ejemplo de una dirección, ok, continuando, ok, entonces vamos a ir a, como a la parte más práctica, de, este cotorreo, coin, primero vamos a, primero vamos a ver este, lo de, vamos a entrar a coinmarketcap, coin, la página es coinmarketcap.com, que yo creo que es la página, este, oye, ¿hay comisión por comprar, vender? Sí, 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 este, Bitso, según yo, te cobra alrededor de un por ciento, ahí, ahí depende el exchange, cada exchange tiene sus, este, sus comisiones, porque, o sea, es una comisión, que se, o sea, que es, si, no sé, si tú mandas bitcoin, una comisión se va como al, una comisión te la, te la cobra la, o sea, la divisa misma, y otra comisión te la puede cobrar el exchange, entonces ahí, ahí es este, es importante leer cuánto cobra cada uno, Coinbase, de hecho, en Coinbase, mientras, mientras, mientras hagas compras con cuenta de cheques, en Bitso es el uno por ciento, según yo, pero bueno, tú que vas a usar Coinbase, este, Roy, Coinbase no te cobra por usar cuenta de cheques, si ligas tu cuenta de cheques no te cobra, pero, este, ya prohibieron, de hecho, compras con tarjeta de crédito, hace como dos semanas, Chase, Bank of America, Capital One, así, todos los bancos, se están poniendo bien, se están poniendo bien perros con, con, con todo este cotorreo, por obvias razones, pero, sí, si ligas cuenta de cheques, este, Coinbase no te, según, este, no te cobra, o sea, nada es lo que te cobra la, este, si o sea, la transacción de la divisa, este, ok, entonces, bueno, continuamos de coinmarketcap.com, este, este, muy buena página, muy, muy buena página, te muestra, todos, todas las monedas y los tokens, aquí podemos, y te da su nombre, símbolo, este, la capitalización del mercado, que es el, es el precio de cada moneda, por cuántas están circulando, entonces, este, o sea, 8,400, por, 16 millones, te da, te da el market cap, este, aquí te da, te da su cambio, este, su porcentaje de cambio, por hora, día y semana, entonces, te las, te las ordena por market cap, este, obviamente, la mayoría está, está con bitcoin, y, bueno, como pueden ver, hay muchas, muchas, todas estas son criptodivisas, todas, todas son criptodivisas, entonces, este, bueno, ah no, perdón, perdón, eso será todo, estas, estas son las criptodivisas, y bueno, acá los tokens, son, bueno, son tokens, pero por ejemplo, entramos a bitcoin, ok, y entramos a, perdón, un segundo, un segundo, un segundo, perdón, ya, entramos a bitcoin, y aquí te dice, te da varios datos, este, páginas que puedes, este, de referencia, este, blogs, el código, su rank, y aquí abajo, etiquetas, este, hay monedas que son mineables, y hay monedas que no son mineables, si no son mineables, significa que, sacan, X cantidad, este, de monedas, y esa cantidad, son las que, este, siempre van a poder existir, este, aquí, bueno, si son mineables, te dan, te dan una cantidad, que están, circulando, ahorita están circulando, 16 millones, y el máximo, de, el máximo de monedas, de bitcoin, que puede existir, son 21 millones, bueno, y aquí te dan, este, la gráfica, aquí, bueno, vemos como se disparó, y, bajó para, para la corrección, pero bueno, y, y bueno, cada, o sea, cada una de estas, es un, o sea, es un mundo entero, o sea, es un proyecto muy grande, con pros y contras, si quieren invertir, es, es mejor diversificar, sus inversiones, no inviertan nada más, a, a una cosa, pero, pero bueno, antes de invertir, o sea, o sea, pueden entrar a, este, a cualquiera de estos, no sé, por ejemplo, yo, este, hace tiempo, leí Cardano, y me gustó mucho su proyecto, proyecto, y, de hecho, Cardano es de los que está, implementando, este, wallets, que son seguras, a base de ataques, de, de, computadoras cuánticas, entonces, si te vas a cada website, te manda su página, y ya tú puedes leer, de todo su proyecto, qué están haciendo, entonces, es, es, es un, es un mundo gigante, la verdad, porque pues como pueden ver, hay, demasiadas, demasiadas criptodivisas, pero bueno, muy, muy buena página, para entrar y ver, ver cómo está, el mercado en general, cómo, cómo está inversiones, este, específicas que tengan, ahora, ahora moviéndonos a, tokens, un segundo, ahora los, los tokens, se, se hacen arriba de una, de una plataforma, este, de una plataforma, como pueden ver, la mayoría, la mayoría de ellos, son de Ethereum, Ethereum, es el número dos, en monedas digitales, ahorita, Ethereum, el año pasado, empezó, este, creo que empezó abajo de 100 dólares, el año pasado, uy, si, estaba, estaba, que, a 5 dólares, 5 dólares, hace un año, pero lo que hizo, lo que hizo Ethereum, muy fuerte, es de que, ellos implementaron, o sea, en su código, de su divisa digital, implementaron, otra capa de, como otra capa de software, que, que, lo que hace mucho más fácil, a, a un tercero, implementar su token, arriba de su, de su plataforma, o sea, hizo, hizo mucho más fácil, el proceso, de crear un token, porque al crear un token, este, tú puedes usar, código existente de Ethereum, que te ayuda mucho a, a, sí, o sea, como a, a fabricar tu token, entonces, este, o sea, y de ahí, pues, se, se disparó muchísimo Ethereum, se disparó, tío, o sea, hace un año estaba en, como 6 dólares, y ahorita está en 800, y, y eso lo considero una buena inversión, yo normalmente, es este, digo, porque, o sea, todavía está dominando Ethereum, no hay, no hay nadie que se la, no hay nadie que, ni siquiera esté cerca, hay, hay monedas que tienen, tienen potencial de reemplazar Ethereum, pero, quién sabe, quién sabe, la verdad, este, no, quién sabe, y bueno, tokens, entonces, este, no sé, o sea, tú, tú eres una compañía, tú implement, tú tienes una idea, y, y bueno, implementas tu, implementas tu token, con ayuda de una plataforma, y luego lo, lo sacas a la venta, y lo sacas a la venta, a, no sé, bueno, a todo el mundo, porque hay, hay, hay países donde es ilegal, de hecho, en, en Estados Unidos, este, este, hicieron ilegal varias ICOs, ICO es, este, Initial Coin Offering, que es la primer, la primer fecha de lanzamiento, de, de un token, por ejemplo, y bueno, estos son, estos son tokens, que pues ya están en el mercado, ya se están cambiando, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, este, Face, FaceSetter, es un, es una compañía, que está, que está desarrollando, sistemas de vigilancia, con inteligencia artificial, con la tecnología de blockchain, entonces, este, bueno, su pre-sale, se acabó en 20 segundos, juntaron, 9, 9, 400 Ethereum, en, en 20 segundos, obviamente tuvieron que cerrar la, la pre-venta, y luego la venta principal, se abre, se abre, no sé, en tres días, y van a, van a abrir, este, que como, bueno, es, o sea, van a, dan cierta cantidad, para, para vender, estas, estas ventas de tokens, las compañías dan, un soft cap, y una hard cap, soft cap, es el, el mínimo dinero, que necesitan, para que su proyecto, se lleve a cabo, si no llegan a, si, si no llegan a, su soft cap, este, regresan el dinero, y no se arma el proyecto, hard cap, es lo, lo, como lo máximo, que piden, como lo máximo, o sea, como que más, dinero, más allá del hard cap, ya no les haría, mucha diferencia, ellos ya no necesitan, tanto dinero, entonces, este, o sea, yo estoy casi seguro, que, o sea, Faceiter, ni en una semana, va a alcanzar su hard cap, o sea, con eso, de que se, se acabó tan rápido, y, y bueno, hay, hay, hay proyectos muy interesantes, hay proyectos muy interesantes, para checar, para invertir en ICOs, una página muy, muy buena, a donde pueden ir, para checar, es este, ICObench.com, y aquí te dan, todos los ICOs, le puedes poner filtros, que si hay bonos, este, y aquí lo que me gusta mucho, es que te dan, este, hay ratings por, este, por gente, por ejemplo, Friends, este, es como, plataforma de, como de marketing, pero, o sea, creo que te van a, o sea, le pagan a los individuos, por, no sé, si estoy usando una playera de, de, no sé, de Santander, y hago un video, me, me pagan cierta lana, por eso es, es este, más o menos así, digo, no lo he leído bien, pero es, más o menos, y te vas a, ratings, y aquí hay, hay varios, hay varios que, que comentan, y le dan su rating, y luego, lo que también está muy chido, es de que, también tú le puedes dar click, a, porque dices, bueno, pues este cuate, quién, no sé quién es, y ya, pues puedes, este, ya te dice quién es, y, y algunos traen su LinkedIn, entonces su LinkedIn, puedes checar a ver que, quién es, qué hace y todo eso, pero ICO Ventures, muy buena página, ahí es donde, he encontrado muy, muy buenas, muy buenas ICOs, y bueno, ya que, este, este, ya que cierran la venta del ICO, recogen los fondos, y luego ellos entran en proceso de implementación, empiezan a implementar toda la infraestructura de su empresa, y bueno, depende, depende del producto, depende del servicio, se tardan, no sé, de meses a uno o dos años, este, a ya estar corriendo, corriendo bien, este, ok, a ver, déjeme checar qué más, bueno, Coins, tokens, ICO, ICO Bench, ahora, para invertir, para invertir en ICOs, necesitan, una, ERC20 cartera, ERC20, es básicamente, es, es un, es un estándar, es un estándar, este, que es como, ¿qué es este? Ethereum, ¿qué es? Bueno, es básicamente que es compatible con la plataforma de Ethereum, entonces, para ustedes invertir en ICOs, se, bueno, se inscriben, y ya el ICO te dice, ok, este, ya está chido, manda, manda dinero, manda dinero a esta, a esta dirección, ya ves que les enseñé el, este, o sea, cuando son muchos caracteres, que es la, que es la dirección a la cual, mandas o recibes dinero, este, bueno, los, los ICOs, las compañías te dan, te dan, este, un, una dirección a la cual tú tienes que mandar, ellos te, te dicen que aceptan, si Bitcoin, Ethereum, la mayoría acepta varios, pero de cajón, o sea, básicamente todos aceptan Ethereum, porque es como la, la plataforma principal, entonces, este, si quieren llegar a invertir en eso, necesitan, este, mandar los fondos, desde una cartera ERC20, y la que yo les recomiendo, y la que casi todos usan, es, MyEtherWallet, MyEtherWallet, este, bueno, voy a, ¿qué hora es? voy a, bueno, si se van a MyEtherWallet.com, aquí, aquí es donde pueden crear una, una cartera, este, ERC20, entonces, vamos a crear una cartera de prueba, este, no sé, entonces, este, bueno, entra, pones una contraseña, creas la cartera, tienes que, bajar el, este, el Keystore, es, es un, es un archivo que te va a permitir acceder a tu cartera, y luego, ok, entiendo, continuar, Private Key, esto es sumamente importante, sumamente importante, es, es una llave que, que se puede usar para, para desbloquear tu cartera, es muy importante que no la pierdas, ni la, este, ni la guardes en ninguna nube, o sea, guardarlo local, o en una USB, que, que nadie lo tenga, digo, que nadie lo pueda accesar, de hecho, hubo un cuate que compró Bitcoin, y lo, guardó en una cartera, este, eso fue, esto fue hace varios años, se le perdió su, su, este, se le perdió su Private Key, y luego, y bueno, con los años, el Disco, pues, acabó valiendo como 30 millones de dólares, y porque el cuate no guardó su Private Key, no, no, o sea, no se puede recuperar ese dinero, este, esto es lo que les digo, que se tiene que, o sea, es lo que se tiene que crackear, con computaciones a, a fuerza bruta, o sea, con las computadoras de hoy, esto es imposible, o sea, te tardas, o sea, creo que literalmente tardas años en, en llegar a atinarle, este, con tecnología de hoy, pero bueno, entonces, ya es, este, salvas tu, tu llave privada, mmm, ay, a ver, no la guardé, pero, bueno, aquí, y la puedes, la puedes, este, abrir, no guardes la llave privada, porque pues no voy a usar esta cartera, pero aquí pondrías tu llave privada, aquí te dicen que no es recomendado que acceses tu cartera mediante este medio, hay medios más seguros, pero bueno, eso lo, lo cubrimos después, este, bueno, si guardé el archivo, entonces, a ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, A ver Creo que no me Creo que puse una contraseña mal Está chido porque es gratis Y puede hacer varias carteras De hecho si tienes bastantes fondos Es bueno que hagas bastantes carteras Bajamos el Keystore Continuamos Voy a copiar la Private Key para acceder a la cartera Y luego Private Key Aquí ponemos Private Key Y abrimos la cartera Aquí está Y bueno aquí está Esta es tu dirección Otra vez la dirección A donde te pueden mandar Tóquense Entonces por ejemplo Tú inviertes en un ICO Y te van a decir A qué dirección te mandamos tus tokens Y tienen que dar esta dirección Porque esta cartera soporta Tóquense RC20 Y aquí por ejemplo Aquí te van a aparecer tus tokens Aquí estos son todos Algunos de los tokens Que soporta Perdón Que soporta esta cartera Bueno Y esto igual Y lo podemos cubrir Más a fondo después Pero les quería dar una idea De lo que es una cartera RC20 A ver ¿Algún consejo Para tomar decisiones financieras De cuándo vender Y cuándo comprar? Este Sí A ver Ahorita Ahorita pasamos a Ahorita pasamos a eso Este De hecho es lo que sigue Inversiones Este corto Largo plazo Bueno aquí hay Normalmente hay dos tipos De inversionistas Inversionistas A corto Largo plazo Este Largo Este largo plazo No sé De que no puedes estar Todavía en la compu O lo que tú quieras Si estás leyendo En CoinMarketCap Viste varias Y hubo un proyecto Que le ves mucho futuro Que Que no está Este Que todavía no está terminado Y bueno pues Le puedes Este invertir Y Y eso lo dejas Pues no sé A un año Dos años Lo que tú quieras Este Por ejemplo yo le metí A FaceEther Y Y bueno FaceEther Pues o sea Realmente no va a entregar Ningún producto Hasta después de Después de como un año Entonces Este Pues obviamente Eso no lo No lo voy a No lo voy a vender Hasta después de un año Bueno Recién Recién salen a la venta En exchanges Los tokens Normalmente Bajan De precio poquito Es lo que Es lo que Hemos notado Porque Muchos de ellos Dan descuento de preventa Entonces mucha gente Compra un madral Y cuando sale el exchange Este Los véndelo luego Porque pues ellos Agarraron precio de preventa Igual y haría eso Pero bueno El punto es de que Inversiones a largo plazo Son proyectos En los que tú crees Que tú leíste Que tú les ves futuro Y que bueno Ahí dejas Dejas tu lana Y checas después Ahora Inversiones a corto plazo Esta página Este Tradingviews.com Muy muy buena página Apenas empecé a jugar Con esta página Hace como Tiene apenas como Una semana Pero 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 está Está excelente Te da indicadores Muy muy buenos De De todo esto Bueno A ver Vamos a entrar Directamente a la de Bitcoin Este Este Bueno Esta es la Este La Gráfica Estamos Cada vela Son cuatro horas La Vela es un Un fragmento Este Y Y bueno Idealmente Déjenme Le bajo A dos horas Este Realmente A corto plazo Lo que Lo que los inversionistas Este Tratan de hacer Es Este Comprar Comprar Este Barato Y vender caro O sea Es Muy muy Bueno El principio es sencillo Pero obviamente O sea Es 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 muy complicado Atinarle bien A lo que me refiero Este Por ejemplo Aquí Es un punto bajo Digamos que Compras aquí Y luego acá Vendes aquí Aquí no bajó tanto Pero es que vuelves a comprar Sube Vuelves a vender Baja Este Compras Compras barato Y bueno Así El punto es Lo más difícil De esto Es predecir Estos puntos Eso es Lo más difícil De estos Cotorreos Porque Bueno Y esta página Tiene Tiene muchos Indicadores Que te Tiene muchos Indicadores Que te ayudan A eso Les digo Yo apenas voy Empezando con esto Y pues no O sea Yo no No estudié Este tipo De cosas Entonces la gente Conforme a indicadores Financieros Y todo eso La verdad Yo no sé No sé muy bien Pero Se van a YouTube Y le pueden poner Tradingview Cryptocurrency Tutorial Y Chequen Chequen estos videos Yo todavía no los he visto Pero pues obviamente O sea Ahí te explican Como que indicadores Este Le Le puedes poner Atención Para Este Si o sea Que te van a Que te van a ayudar A tomar decisiones Más Este Te van a ayudar A tomar decisiones Más sabias Conforme a inversiones Por ejemplo Hay un cuate Que hizo ¿Por qué no sale? Ah ya Este Hay un cuate Que hizo Un análisis Muy muy bueno De De bitcoin Que dijo Que básicamente La corrección Es este Que la corrección No había terminado Este Bueno Una corrección Es básicamente Cuando Cuando El Bueno por ejemplo Que el crecimiento De bitcoin Y de criptodivisas Se disparó O sea Es normal Que haya crecimiento En una divisa Pero si de repente O sea No sé Si de un crecimiento De No sé 5% Por mes Se dispara A No sé 100% En dos semanas O sea Eso ya es Fuera De lo normal Y normalmente Se espera Una corrección Este Volviendo a lo mismo De que es O sea Es difícil Predecir Correcciones Y precios Pero bueno Este cuate hizo Este Magic Poop Canon Hizo O sea Está No entiendo Yo no entiendo O sea Todos los indicadores Que hay aquí Pero Así como te dice La imagen Está Aquí los puntos Donde Donde falló Aquí que iba subiendo Este Y bueno Aquí falló En romper una tendencia Para abajo Y lo que iba subiendo Y volvió a fallar Este Y otra vez Se fue para abajo Y lo que iba subiendo Aquí Que es este De aquí Y otra vez Se fue para abajo Entonces Este O sea Ahorita Ahorita La tendencia Sigue siendo para abajo Este Yo Digo La verdad No Me falta Conocer mucho De esto Para Para poder decir Algo más certero Este Pero yo siento Que ya no Que la corrección Ya no tarda en terminar Pero Pero la tendencia Sigue Sigue siendo Ahorita para abajo Entonces Este Y bueno Y todo esto Como les digo O sea Son cosas que pueden Checar en En YouTube Chequen los tutoriales Porque pues Si latinan bien Si latinan No sé Relativamente Aproximado A esto Pues se puede Se puede ganar Una buena lanilla Entonces Este Bueno ahí es como Corto Corto a largo plazo De corto plazo Obviamente tienes que estar ahí Ahí pegado Pero también hay páginas Hay páginas Donde puedes Este Programar compras Y ventas automáticas Que si Por Bueno no sé Creo que Eso serían exchanges Y creo que Bitso no tiene eso Pero Hay páginas que te alertan Sabes que alertan Cuando Bitcoin Suba a 10% O cuando Suba a mil dólares O Hay cosas que te pueden ayudar A llevar Este Un mejor control De esto Este Pero si TradingView Y aquí pueden Bueno aquí pueden Checar cualquiera O sea Está Bitcoin Nos podemos ir a Ethereum Ahora si notan Otra cosa que quería comentar Si notan Las gráficas De las divisas Son De las criptodivisas Son muy muy similares Este Estuve tratando de Buscar por qué Y creo que Estaban comentando Que uno de los factores Más grandes Es de que En la mayoría De los exchanges Necesitas comprar Bitcoin con Fiat Y luego Otra Y luego La otra criptodivisa Que quieras comprar La necesitas comprar Con Bitcoin Entonces Este O sea si Del punto de que Para comprar La mayoría Para comprar Cualquier divisa En la mayoría de exchanges Primero necesitas Comprar Bitcoin Entonces ahí cuando Uno de los factores Por los cuales Bitcoin sigue Sigue dominando Este Bueno Este futuro Bueno conforme Al futuro De las criptodivisas Este Todavía le falta O sea hay Hay O sea los gobiernos Le están poniendo Muchos topes Porque Obviamente los gobiernos Están dando cuenta Que es O sea como hay Como es Totalmente privado Este O sea es muy fácil Evadir impuestos Es muy fácil Evadir impuestos Mediante eso Pero O sea ya no De hecho Estados En Estados Unidos Está poniendo Muy Muy este Más estricto Con eso Este de hecho Le dijo a Le dijo a Coinbase Que Coinbase Tiene que reportar Al 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 país Este Usuarios Que compren Vendan O cambian Más de 20 mil dólares En transacciones En transacciones De criptodivisas Entonces Este Conforme al futuro De las criptodivisas Este Yo Yo en lo personal Esto es opinión Puede que esté mal Pero yo O sea Toda esta tecnología Le veo demasiado potencial Como para que falle Igual Y lo Mi opinión Es de que Igual El crecimiento Puede ser más lento Conforme A gobiernos Que lo Que lo regulen Mucho Este Y también Instituciones financieras También le están echando Mucha tierra Mucha tierra A A las criptomonedas Porque pues obviamente Es O sea Puede ser una amenaza Muy fuerte Para los bancos Y bueno Obviamente Todos sabemos Que a los bancos Obviamente no Bueno A nadie le gusta perder Pero obviamente Los bancos Tienen mucho que perder Este Si esto se desarrolla bien Y si no es Y si no es bien regulado Entonces Este El futuro de esto La verdad La verdad O sea Es desconocido Es muy volátil Yo Como les digo O sea La La tecnología Y los productos Que van a Este Los productos Que van a implementar Muchas compañías A base de A base de Blockchain A base de tokens Son muy muy buenos Y van a revolucionar Muchas industrias Y yo por eso siento Que no Este Que no va a fallar O sea Hay gente que Que es una burbuca No sé Y bueno O sea Hay puntos válidos La verdad Este Pero yo En lo personal Por el Por la tecnología Que está atrás Por lo Y Por lo que Ahorita Lo que ahorita Están desarrollando Bastantes ICOs Están Están tratando De hacerlo Más líquido Hay No sé Moxiwan Y Amon Están trabajando Con tarjetas De Con compañías De tarjetas De débito Para que tú Puedas tener Una tarjeta De débito Y puedas Gastar tu No sé Que tú vas Al Oxxo Y pagas tu tarjeta Y en el momento De pasar la tarjeta Este Se hace la transacción De tu criptodivisa Fiat Y le pagas A ellos O Este Vestalin Que está creando Una plataforma Para poder Gastar tus Criptodivisas O sea También es otra cosa Que hay demasiadas Demasiados proyectos Este Implementando Varios factores Que van a ayudar Mucho a este mercado Obviamente hay mucha Mucha lana O sea Si sales con Un buen Una buena idea Un buen token O sea Hay muchísima lana Se puede hacer aquí Muchísima Muchísima lana Entonces Como hay tanto dinero De interés de por medio También yo no creo No creo que vaya a desaparecer esto Porque hay mucho Mucho interés de por medio Y también Este O sea Y el Cómo se puede aplicar A varias industrias Es Este O sea Si Bueno Ya ustedes Conforme vayan leyendo Y vayan checando proyectos Van a Ya tendrán su peón Y lo ya Ya me comentan Este Pero bueno Creo que eso es todo Lo que quería compartir Este Más o menos Como una hora Que es lo que tenía pensado Eh No sé si Voy a subir el video A A A YouTube Y a la A la página Para que los demás Lo puedan ver No sé si tengan Algunas preguntas Antes de De colgar Vale Entonces Este Estoy pensando En hacer un Un grupo En En Face Igual De gente Que esté Interesado En esto Para Para estar Ahí al Tanto Ya Ya ustedes Igual si ustedes Tienen alguna pregunta De todo esto Pues me pueden mandar What's o mensaje Digo no soy experto O sea Voy también Llevo poquitos meses En este En este business Pero pues Este Obviamente Entre más se Entre más investiga Pues más Más se sabe Pero Sale Bueno pues Muchas gracias Por Por escuchar Ahí cualquier Cualquier cosa Los mantengo al tanto Necesito